Partido, partido con libertad de todo el mar Tu sangre es oro por el alma Sincero y que necesito el baño de crecer Es mi apartido Partido con libertad de todo el mar Tu sangre es oro por el alma Sincero y que necesito el baño de crecer Partido con libertad de todo el mar Tu sangre es oro por el alma Partido con libertad de todo el mar Partido con libertad de todo el mar Partido con libertad de todo el mar Tu sangre es oro por el alma Partido con libertad de todo el mar Partido con libertad de todo el mar ¡Suscríbete al canal!